por entre 200 y 399 euros hay auténticas perlas quiero comenzar con un smartphone que ahora mismo está en oferta 229 euros la versión 6 más 128 y es el poco x3 nfc al momento ojo las ofertas ya sabéis de grabar este vídeo este dispositivo es recomendable por contar con un snapdragon 732 g pantalla ips de 6,67 pulgadas con tasa de refresco de 120 hercios espectacular cuádruple cámara destacando la principal de 64 megapíxeles ya no sólo por la resolución sino por los resultados muy buenos doble altavoz de estéreo ojo con esto contamos también con carga rápida de 33 vatrios y al oro con la batería 5160 mil amperios hora por alrededor de 230 euros es un telefonazo si quieres 5g la mejor opción en este rango de precios es sin lugar a dudas el realme 7 5g pequeña mención a ese dispositivo que incluso en varios apartados por ejemplo microprocesador es mejor que este poco x3 nfc y no le hace falta ponerse ese apellido porque también tiene nfc ahora y si quieres una pantalla mole pues en esa ocasión te recomendaría por ejemplo el mi note 10 en su versión light uno de los teléfonos más recomendables y que yo personalmente más he recomendado no tenemos una alta tasa de refresco pero si un panel amoled curvo de 6,47 pulgadas no es demasiado grande snapdragon 730 g 6 de ram 64 de almacenamiento ojito porque no tiene para micro sd algo muy destacable de este teléfono es su cuádruple cámara parecida a la del poco x3 nfc pero a mí me dio mejores resultados muy bueno en este aspecto incluso de noche hacía buenas fotos otro puntazo es la batería de 5260 mil amperios hora con carga rápida de 30 vatios además de contar con un diseño en aluminio y cristal con el a glass 5 tanto delante como detrás pero imaginemos que quieres más potencia vamos con el siguiente del realme x 55 g podemos destacar varias cosas una es muy obvia y es que contamos con conectividad 5g evidentemente esto es gracias al snapdragon 765 g 6 gb de ram 128 de almacenamiento pantalla ips de 6,57 pulgadas ojo la tasa de refresco alcanza los 120 hercios es como un poco x3 nfc vitaminado en algunos puntos cuatro cámaras la principal de 48 megapíxeles gran angular macro profundidad doble cámara frontal batería de 4200 miliamperios hora carga rápida de 30 vatios y un diseño en color verde que a mí me encantó diseño en plástico pero vamos con el siguiente también de riami pero con diferencias importantes por ejemplo dejamos al margen la pantalla ips de 120 hercios y nos quedamos con una de 60 hercios pero super amoled de 6,4 pulgadas un poquito más manejable contamos con un snapdragon 720 g 8 gigas de ram muy loco 128 de almacenamiento pero lo mejor sin dudas es el apartado fotográfico contamos con dos cámaras ya veis pegote de 2 megapíxeles un gran angular de 8 megapíxeles pero la principal de 64 está a un nivel de teléfono bastante más caro a esto le sumamos 4500 miliamperios hora y agárrate carga rápida de 65 vatios de 65 vatios en 35 minutos tienes de 0 a 100 en el teléfono y no podía faltar este moto g 5g plus un teléfono que creo que se ha hablado bastante poco de él y ahora que ha bajado de precio empieza a ser muy muy jugoso en primer lugar porque tenemos una tasa de refresco de 90 hercios para una pantalla ips luego 6 de ram 128 almacenamiento 6 cámaras con resultado bastante top yo creo que es el mejor gama media de la historia de motorola al menos por este rango de precio snapdragon 765 g es decir potencia para aburrir y conectividad 5g batería de 5000 miliamperios hora carga de 20 vatios aquí se quedaron un poquito cortos y un diseño en un azul muy bonito aunque eso sí el plástico que se ha utilizado no se llega a sentir como el de los real me o xiaomi funda y a correr pero creo que el punto fuerte de este dispositivo es el software ya sabéis motorola utiliza un software con ciertas modificaciones pero muy cercano en aspecto y en fluidez a lo que es android stock así que si buscas eso precisamente pues creo que esta es una de las mejores opciones en un rango de precios más económico agárrate que vienen curvas os voy a hablar del real me x3 super zoom un teléfono que no esperaba nadie y la verdad sorprendió para bien por acercar algunos aspectos de la gama alta a un teléfono con un precio bastante reducido por ejemplo la trasera si bien es plástico realmente luce espectacular ese blanco perlado 8 gb de ram 128 de almacenamiento ufs 3.0 palabras mayores snapdragon 855 plus si muy loco batería de 4200 miliamperios hora carga rápida de 30 vatios pantalla y ps de 6,6 pulgadas tasa de refresco 120 hercios y un funcionamiento más que top luego lo de super zoom porque es porque cuenta con una cámara periscópica con prisma de 8 megapíxeles con un zoom óptico agárrate de 5 aumentos y zoom óptico por 5 alucinas y es que en estos precios el zoom óptico es prácticamente un lujo casi imposible de encontrar bueno pues por 329 euros te lo llevas al bolsillo y ojo porque incluso todavía por debajo de los 400 euros por 389 tienes la versión 12 más 256 vale pero y si quiero potencia pero también amoled pues el opo find x2 light es el teléfono que te recomendaría 8 de ram 128 de almacenamiento sin micro sd snapdragon 765g ojo ahí gorilla glass 5 tanto delante como detrás cuerpo de aluminio y cristal es muy premium la batería podría quedarse algo corta si eres muy exigente con 4025 miliamperios hora carga rápida de 30 vatios y la pantalla es una amoled de 6,4 pulgadas que no es excesivamente grande lo redondeamos con un apartado fotográfico de cuádruple cámara trasera con principal de 48 megapíxeles y el selfie quiero destacar esto que me parece de lo mejorcito que hay en la gama media todo por 339 euros ahora sí ahora que ha bajado de precio ya es un teléfono bastante recomendable ahora quieres amoled pero quieres una batería no enorme descomunal no descomunal titánica bueno pues ojo con este samsung galaxy m 51 que realmente es un galaxy a 71 con algo más bueno con bastante más batería y el snapdragon 730g pantalla super amoled de 6,7 pulgadas super amoled plus por cierto un lujazo de pantalla 6 de ram 128 almacenamiento cuádruple cámara por su tela macro y profundidad son de 5 megapíxeles gran angular de 12 y principal muy top de 64 megapíxeles con un selfie que mejora lo del opo anterior si bien la carga rápida se quedan 25 vatios debió ser mayor en lo cargan unas dos horas la batería te va a flipar 7000 mil amperios hora que te va a dar un resultado increíble en mi uso yo llegué a dos días a más de 10 horas de pantalla es salvaje el oneplus north es posible encontrarlo por menos de 399 euros en su configuración más básica precio oficial pero real misión y lo han hecho también este año que la competencia es feroz este oneplus north es el único north que os voy a recomendar pantalla amoled de 90 hercios aquí tenemos una alta tasa de refresco y amoled 6,44 pulgadas gorilla glass 5 delante y detrás un diseño en color azul bastante bonito en mi opinión snapdragon 765g 8 de ram 128 de almacenamiento sin micro sd pero hay una versión algo más cara de 12 más 256 cuádruple cámara trasera doble cámara frontal batería un poquito escasa de 4115 mil amperios hora carga rápida de 30 vatios y un pilar fundamental y es el software y realmente oneplus sigue estando en boca de mucha gente por eso mismo por oxygen os y vamos a finalizar con un samsung que ha ido progresivamente bajando de precio hasta situarse por debajo de los 400 euros y aparecer en este vídeo os hablo del galaxy s 10 light pantalla super amoled plus de 6,7 pulgadas y es grande marco de aluminio trasera de plástico que de verdad si bien parece de cristal no lo es triple cámara principal de 48 megapíxeles y una grabación de vídeos de locos lo mejor de todos los que traje en este top sin ninguna duda en este aspecto claro está batería de 45 mil amperios hora con carga rápida de 45 vatios aunque el que se incluye es de 25 muy mala y samsung 8 gigas de ram 128 almacenamiento micro sd y un procesador exynos nada es broma slapdragón 855 lo cual siempre es digno de aplaudir el precio es de 399 euros lo cual me parece bastante guay porque realmente no es un teléfono que flaquee en prácticamente ningún aspecto ahora ya pero no tiene 5g vale pues entonces vamos a hacer una pequeña mención especial al poco f2 pro y digo mención especial porque no sé qué pasa con este teléfono no sé si es que lo van a retirar pronto del mercado pero ha sido casi imposible encontrarlo por menos de 500 euros e incluso en tiendas chinas no tienen esto que muchas de ellas así que si lo encuentras a un buen precio yo creo que amoled snapdragon 865 y una muy buena batería es complicado de encontrar por menos de 400 euros si lo encuentras por menos de ese precio no te lo pienses cómpratelo y poquito más el próximo vídeo ya sabéis que subiremos precios subiremos rango subiremos obviamente también el grado de exigencia ya hay que ser un poquito más exigente con teléfonos sustancialmente más caros si os ha molado ya sabéis que tenéis los enlaces de compra en la descripción le podéis dar a like dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en próximos vídeos aquí en móvil zona chao y Gracias por ver el video.